de la política. ¿Cómo está, señor expresidente? ¿Qué ha sucedido? Usted ha remitido, ha tenido balas para todo el mundo, para todo sabido en estos días. Buenos días, buenos días, Omar, buenos días, Joana. Buenos días. Buenos días a todas mis vicaralovers. Mire, yo ya me he pronunciado con respecto a Fuerza Popular y a su lideresa, Keiko. El fujimorismo quiere, contra viento y marea, hacerse de la mesa directiva del Congreso. Pero si igual no van a ganar. Mire, con todo respeto, la señora Keiko, creo que es una mujer perdedora por naturaleza. Ya se lo dijeron, y de la manera más cruel, no sé si se acuerdan, que si postula ella contra un panetón, el panetón le gana. La señora tiene que darse cuenta que no va a ganar. Mire, y si yo postulo y me enfrento a ella, va a ser como un partido Perú-Japón. Le voy a ganar por goleada. Y estoy seguro que si se enfrenta a Forrest Gant, el moradito Julio Guzmán, Julio Guzmán le gana. Y yo estaba ya pensando en quién. Y si por ahí postula Caníbal Torres, gana Caníbal. Estoy seguro. Por eso sostengo, y lo he dicho, que la única forma en que Keiko Fujimori pueda ganar unas elecciones es que sea la única candidata. Y lo digo con todo respeto. ¿Cómo será de perdedora que ha perdido a Marc? Imagínense, ha perdido a Marvito. Así que, y también lo que a mí me molesta es que muevan los hilos. El Fujimorismo mueve los hilos en el Congreso. Por eso, con los votos del Fujimorismo han inhabilitado a Zoraidita. La mejor fiscal de la nación que ha tenido el Perú en la historia republicana. No sé si coinciden conmigo. Casi, casi como Blanca Nélida. A ese nivel. Qué vergüenza. ¿Lo pone triste? Sí, me pone muy triste. Un ratito me están llamando a disculpar. Hola. Hola. Sí, soy yo. ¿Qué quieres, celebrar el Inti Raimi? Oiga, ya pues, por favor. Estén en entrevista. ¿Qué hace acá hablando? Vayamos al Cusco. ¿Con quién está hablando? Oiga. Al monasterio. Al monasterio ya no. Vamos al Bermond. Al Bermond. ¿A vos? Sí. Al Bermond. Me imagino será su esposa, ¿no, señor Vizcarra? Bonestito estoy hablando, por favor. Sí, 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 mi amor. Seguimos en vivo. Vamos. ¿Qué te parece si nos disfrazamos yo de Manco Capac y tú de Mama Ollo? Y juntos fundamos el imperio de nuestro amor. Te quiero. Muchas gracias. Qué romántico. Qué romántico. Se supone que le dio silenciar a una llamada y se fue a la otra, pero nada, se escuchó todo. Muchísimas gracias al gran Hernán Vidaurre, 7 y 1 de la mañana. Tenemos que ir al gran resumen de la hora, pero al volver, ¿cuál es el panorama en el gran mercado mayorista de Lima tras haber sido clausurado por la municipalidad de Santa Anita? Y cómo van los preparativos para la fiesta de San Juan en distintas partes de nuestro país. Se los contamos luego de la pausa, luego del gran resumen.